Hola, algunos clientes nos han indicado que cuando usan el navegador Edge, los enlaces de PDF se les abre en el navegador, de esta manera. Y que prefieren, en vez de verlo así, que prefieren tenerlo en el... que lo descargue en el ordenador para poder verlo. Bueno, lo podrían descargar desde aquí, pero prefieren que directamente se descargue. Bueno, además otros clientes nos han dicho que cuando dan clic en el icono de PDF en el ordenador, pues les abre con Edge directamente. Vamos a resolver las dos cosas. La primera es que se abran los enlaces de PDF en el navegador, en Edge. Vale, pues vamos a irnos a los puntitos y vamos a irnos a configuración. Y nos vamos a cookies y permisos del sitio, a donde ponga PDF. PDF, documentos PDF. Pinchamos y aquí hay noción de descargar siempre los archivos PDF, pues la marcamos. Entonces veréis que ahora, si abro, me lo va a descargar. Y ahora me puedo ir a descargas o donde lo haya guardado y abrirlo con el programa que tenga automático para abrir esos ficheros. ¿Vale? ¿Cómo identifico ese programa? Porque hay gente que dice que cuando abren esto, en vez de este icono, le sale el de Edge y se le abre con el navegador. Vale, para eso nos vamos a buscar en Windows los programas predeterminados. Buscamos predeterminados. Aplicaciones predeterminadas. Le damos a abrir. Y buscamos el tipo de archivo PDF. Entonces veréis que en tipo de archivo yo tengo Acrobat para abrirlo. Podríamos pinchar aquí. Si tienes otro tipo de archivo. Y eliges el programa que quieres para eso. Si no está en la lista, le vas a más aplicaciones. Si no está en esta lista, te dices a buscar y te vas al programa para buscar. Y así de fácil es.